hola bonito día les habla cupones 2018 mjc esta es mi pequeña compra que sin cv es los iris spring y los palmolive y hay otras cosas que están en que gastas 10 y te dan mi cv de 5 dólares límite de 1 los almas estas gasta 15 y te dan 5 dólares y cv es límite de 6 y en esa ocasión yo agregué esta vaselina porque la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares y el este está a 4 con 69 había un cupón que quería incluir pero el cupón decía que tenía que ser de 20 onzas con 3 y este nada más es de 10 por eso no lo incluye bueno pues aquí está mi recibo 99 centavos del palmolive aquí está el otro palmolive 3.99 del iris spring aquí está el otro palmolive el otro iris spring 7.49 del almen aquí está el otro 7.49 del otro almen y aquí está la vaselina a 4.69 por lo cual aquí yo di dos cupones de un dólar para el iris parece que llegó cupón del palmolive pero a mí no me llegó si ustedes lo tendrían cuando incluirían 4 y 4 dólares para el alma y en esta ocasión yo rolé 11 dólares en y si bien y la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en la compra de 12 en cosméticos y el cupón de 3 dólares se me redujo a 2 con 95 el que me dio también de la maquinita roja y por último me dio 2 dólares en la compra de 2 iris spring por lo cual bueno aquí yo pagué 68 centavos más 4 de taxes me quedo a pagar a 72 centavos pues aquí está la oferta 3.99 por cada iris spring 99 de los por los palmolive se me hizo a 9 con 96 pero 2 dólares de un cupón que me dio en la maquinita roja en la compra de 2 iris spring menos 2 dólares de los dos cupones de los iris spring de 1 y 1 se me hizo a pagar 5 con 96 pero me regresaron 5 dólares me queda a 96 centavos 96 centavos y si los divido entre las cuatro cosas me queda a 24 centavos por cada uno es un excelente precio aquí paso al la vaselina 469 menos el el cierta y que se me redujo a 2 con 95 aquí me quedo a pagar 1 con 74 en este no están regresando nada pero lo incluye porque me dio la cajita roja este cupón aquí vamos por los almey 7 49 y 7 49 se me hizo a 14 con 98 pero la cajita roja me dio un cupón en la compra de 12 en cosméticos descontaban 3 por lo cual se redujo bueno así me bajó la cuenta a 11 con 98 menos los 8 dólares de los dos cupones de los almey me quedo a pagar 3 con 98 pero me regresaron un y si vive 5 quedándome gratis con una ganancia de un dólar con dos centavos ahora aquí está toda la cuenta por todo esto fueron 29 con 63 menos los 17 95 de cupones y los cierta y me quedo a pagar a 11 con 6 con 68 perdón pero me regresaron 10 dólares 5 por los alme y 5 por esta compra haciéndome a 1 con 68 si los divido entre las siete cosas me quedan hace a 15 centavos pero aquí casi a completo bueno quitando los dos jaboncitos serían como dos dólares para el club de belleza quedándome completa completamente gratis por lo cual es un excelente precio espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye